Hola amigos, bienvenidos a un video más en donde estamos aprendiendo el juego de los 5 animales. Hoy aprendemos el último de los 5 animales, es la grulla. La grulla tiene mucha gracia y este ejercicio ayuda a mejorar la energía en los pulmones, en el corazón. Va a expandir sus pulmones, va a mejorar su capacidad pulmonar. Y también como es un ejercicio que requiere equilibrio, entonces el cuerpo y el cerebro están naturalmente buscando el equilibrio, el equilibrio que todos necesitamos. Vamos a empezar con el tambor celestial. Vamos a hacer un calentamiento. Y dentro del calentamiento vamos a ir haciendo los ejercicios que también nos ayudarán durante el juego de los 5 animales. Vamos soltando tensiones, relajando los brazos y dando un masaje a nuestros órganos internos. Preparándolos también para el movimiento de energía en cada ejercicio. Cada uno de los animales actúa sobre ciertos órganos. Y al centro. Vamos a sacudir el árbol para activar la circulación. Inhalando profundo y dejando salir un... liberando tensión acumulada, liberando incluso emociones que no necesitamos. Vamos a hacerlo lado a lado. Pueden ir relajando su cuello también haciendo pequeños movimientos para estirar su cuello. Incluso pueden quedarse en un lado sintiendo como el cuello se estira y relajándolo. Luego hacia el otro lado. Pueden incluso moverlo para notar en dónde necesita relajarse o estirarse. Vamos a hacer un poco de qué importa para soltar la tensión en los hombros y el trapecio. Ahora hagámoslo libre. La forma en que ustedes sientan que necesitan sacudirse. Cierren sus ojos. Noten cómo su cuerpo necesita sacudirse. Dejen que el cuerpo los guíe. No sigan ningún patrón. No me copien. Dejen que su cuerpo se mueva como necesite. O simplemente quédese suave, suave, relajado. 10 segundos y paramos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, más suave, 3, más suave, 2, y 1. Completamente quietos. Y llevamos la atención hacia dentro de nuestro cuerpo. Notando qué pasa dentro del cuerpo. Sintiendo la energía dentro del cuerpo. Noten en dónde puede haber tensión o energía estancada. Y vamos a limpiar la energía. Vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Como una luz blanca recorriendo todo el cuerpo y limpiando toda energía que ya no es necesaria. Inhalando por la nariz, ojos abiertos. Exhalando por la boca, ojos cerrados. Inhalando por la nariz, ojos cerrados. 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 1. Inhalando por la nariz, ojos cerrados. Y descansamos. Para la grulla o el ave o el pájaro, vamos a utilizar esta forma en las manos, ¿sí? Está su mano extendida, relajada y van a doblar hacia adentro, van a bajar los dedos medios y el anular, de modo que queden los otros tres dedos extendidos. No es tanto como en el venado, cuando hacemos el venado, este es el gesto. Y por cierto que no significa nada satánico, sino es relacionado con los meridianos de acupuntura. Pulmón, intestino grueso, intestino delgado, corazón, pericardio y el triple calentador. ¿Listos? Vamos a aprender la grulla o el ave. Bien, primer movimiento, vamos a llevar las manos una sobre la otra. Pueden poner en imagen de espejo su mano derecha sobre la izquierda. Y vamos a extender los brazos, pero vamos a doblar un poco la muñeca hacia adelante. Y los extienden hasta donde se sienta cómodo. Después de que han extendido sus brazos, van a alargar la columna y a sacar sus caderas. Luego relajan las rodillas, doblan un poquito las rodillas y bajan sus manos. Van a pasar el peso a su pierna izquierda, yo voy a hacer a la derecha, y extienden la otra pierna hacia atrás. Y extendiendo los brazos, haciendo el gesto acá en las manos como del ave. Y regresan al centro. Ahora van a poner la otra palma adelante. Extendemos los brazos hasta una posición cómoda. Sacan sus caderas. Acá las rodillas están rectas. La vista hacia adelante. Doblan las rodillas y bajan sus manos despacio. Despegan las manos y pasan el peso a la otra pierna. Si necesitan, pueden acercar este pie. Y van a extender la pierna, punteando el pie hacia atrás. Acá, su espalda, su pierna y su cuello quedan en línea. Y regresamos. La otra mano adelante. Palma sobre palma. Levantamos los brazos. Estiramos la columna, las caderas afuera. Relajan. Bajan sus manos. Doblan sus rodillas. Pasan el peso a la pierna. Y ahora extienden la otra pierna, punteando el pie. Y estirando completamente los brazos. Cambiamos. Otra mano enfrente. Levantamos los brazos. Alargamos la columna. Caderas afuera. Relajan las rodillas. Relajan sus caderas. Pasan el peso a la otra pierna. Extienden los brazos. Un poquito en ángulo hacia atrás. Y recuerden puntear el pie de atrás. Y regresan. Vamos a hacer una vez más en cada lado. Extendemos los brazos. Alargan la columna. Caderas afuera. Relajamos las manos. Doblamos un poquito las rodillas. Pasamos el peso. Y extendemos la otra pierna. Puntean el pie. Y relajan. Una última vez. Subimos los brazos. Alargamos la columna. Recuerden doblar las muñecas. Caderas afuera. Bajan despacio. Extienden las alas. Puntean el pie. Y regresan. Para el siguiente movimiento de la grulla. Vamos a acercar de nuevo. O pasar el peso a una pierna. Las manos acá al frente. Vamos a inhalar. Los brazos solo a la mitad. Y vamos a exhalar. Pero esta vez solamente toca la punta del pie del suelo. Y volvemos a levantar la misma pierna. Pero llevamos los brazos hasta arriba. Y bajamos despacio. Ponemos el pie en el suelo. Y cambiamos el peso a la otra pierna. Acercamos el pie. Inhalamos. Cuando los brazos suben. Exhalan cuando bajan. Ahora una respiración más profunda. Y la misma pierna. Vuelven a levantar. Y exhalan. Pasan el peso a la otra pierna. Acá las palmas hacia arriba. Van a inhalar. Los brazos solo a la mitad. Y a exhalar. Ahora, perdón. El mismo pie hasta arriba. Exhalamos. Cambiamos el peso a la otra pierna. Acercan el pie. Inhalan. Exhalan. Relajen sus articulaciones. La misma pierna vuelve a subir. Inhalando más largo. Y exhalando. Y relajamos. Vamos a reunir el chi. Dos veces más. Reúne la energía en la parte baja de su abdomen. Su dan tien. Una última vez. Ahora, hagamos la serie completa de los cinco animales. Vamos a empezar con el tigre. Pero tomemos unas respiraciones para que nuestra energía vaya preparándose para lo que vamos a hacer. Vamos a levantar las palmas suave. Inhalando. Las traemos hacia nosotros. Y exhalamos. Bajamos las palmas. Y doblamos ligeramente las rodillas. Unas cuantas veces más. Inhalan y exhalan por su nariz. Sonriendo. Mejor. Para que su emoción eleve la vibración de la energía. Dos veces más. Inhalan. Exhalan. Última vez. Bien. Tenemos las manos acá al frente. Hacemos las garras de tigre. Cerramos haciendo un puño. Cerrando un dedo a la vez. Inhalando. Suave. Exhalamos. Y empujamos hacia el cielo. Estiran completamente. Acá arriba hacen la garra de tigre. Y van cerrando el puño. Un dedo a la vez. Inhalando. Exhalando. Y siguen sus manos con la vista. De nuevo. Garra de tigre. Puño suave. Garra de tigre. Puño suave. Inhalando. Exhala. Exhala. Una última vez. Inhalando. 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 Relajan. Sus manos a los lados. Y hacemos un puño vacío. De modo que quede un espacio en medio del puño. Segundo movimiento del tigre. Atrapa su presa. Alargamos la columna. Y exhala. Hacen la garra de tigre. Doblan un poco sus rodillas. Regresan el puño hacia atrás. Puño vacío. Alargan la columna. Van a mover su pie izquierdo hacia adelante. La espalda recta. La rodilla adelante completamente recta. Regresan atrás. Manos suaves. Alargan la columna. Sin paso. Puño suave. Doblan las rodillas para subir. Relajan su cuello. El otro pie adelante. Relajan las manos. Regresan el pie. Sin paso. Puño suave. Doblan sus rodillas para subir. Alargan la columna. Pie izquierdo. Relajan. Relajan. Sin paso. Relajan. Relajan. Pie derecho. Relajan. Sin paso. Relajan. Relajan. Estiran la columna. Pie izquierdo. Relajan. Sin paso. Relajan. Y última vez. Pie derecho. Y regresan. Puño suave al lado. Reunimos el chi. Dos más. Cuando bajan sus manos. Cierran sus ojos. Y miran internamente. Hacia su dantien. Para guiar la energía al dantien. Ojos abiertos. Ojos cerrados. Relajan. Volvemos a hacer el puño vacío. El venado. Vamos a balancear los brazos. Acá suave. Y van a dar un paso hacia adelante. Con su pie izquierdo. Giran el pie. Hacen el gesto del venado. Con las manos. Giran a su izquierda. El peso adelante. Tratando de ver el pie de atrás. Regresan despacio y suave. Por el mismo camino. Puño vacío. Y ala. Cambio de lado. Giran el pie. Peso adelante. Vista hacia atrás. Regresan por el mismo camino. De nuevo. Pie izquierdo. Giran el pie. Peso adelante. Peso adelante. Regresan por el mismo camino. Otro pie. Asegúrense que este lado, su mano izquierda está más arriba de su cabeza. Y la mano derecha cerca del cuerpo. El brazo derecho cerca del cuerpo. Regresan despacio. Puño vacío cuando regresan. Regresan despacio. Otro pie. Giran el pie. El peso adelante. Regresan. Uno más de cada lado. Regresan. Regresan. Una última vez. Y regresan. Segundo movimiento Paso adelante Extienden sus brazos, relajan sus muñecas El peso hacia la pierna de atrás Rotan sus brazos, hacen el gesto del venado Y relajan Regresan el pie, cambian de pierna Otro pie adelante Relajan sus muñecas El peso hacia la pierna de atrás Rotan los brazos, haciendo el gesto del venado Bajan su barbilla al pecho Encorvan su espalda Regresan suave Cambio Otro pie adelante Relajan las muñecas Peso hacia atrás Al centro Regresan Otro pie adelante Relajan muñecas Peso atrás Relajan Regresan Uno más de cada lado Paso adelante Relajan muñecas Peso atrás Su cabeza queda en medio de los brazos Relajan Una última vez Paso adelante Relajan manos Peso atrás Regresan Regresan Y al centro Reunimos el chi Dos veces más Guiando el chi al centro Última vez Hacemos un puño vacío Y lo colocamos en la parte baja del abdomen El oso Relajamos la parte superior del cuerpo Y vamos haciendo el círculo con la parte superior Y las manos siguen Haciendo un masaje en su abdomen El oso ayuda Al tema de la digestión Estómago Vaso Páncreas Inhalan Inhalan Al subir Exhalan Al bajar Aquí incluso si quieren pueden utilizar el sonido Mmm Cuando Como cuando hacemos masaje al final de la clase El oso Soando su barriga Inhalan Exhalan Inhalan 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 Exhalan Inhalan Y exhalan Al contrario ahora Inhalan Manos Suben Exhalan Y bajan Inhalan Manos Suben Exhalan Bajan Su cuello está relajado Solo sigue el movimiento Del torso Inhalan Manos Suben Exhalan Bajan Inhalan Manos Suben Exhalan Bajan Una última vez Inhalan Exhalan Bien Ahora el oso Después de que está satisfecho Va a dar una caminata Lo vamos a hacer Con un pie adelante Y balancearnos Como el oso Recuerden el movimiento Se queda levantando La cadera Y después dejar caer el cuerpo Un paso con su pie derecho Vamos a dejar solo el pie derecho acá Y vamos a balancearnos Unas cuantas veces En este lado Más o menos Lleven sus manos Hasta la altura De los hombros Pero están relajadas Y todas las articulaciones Están relajadas Codos Muñeca Hombro Su coronilla Está hacia el cielo Y noten el giro acá Que pasa en el torso Suave y continuo Vamos a regresar Este pie Y vamos a dar un paso Con el otro pie Manos a la altura De los hombros Coronilla Hacia el cielo Sientan el balanceo Como da masaje A sus órganos internos Solo tengan cuidado Con su rodilla Si sienten mucha presión Pues no pasen mucho El peso hacia atrás Solo hasta donde sea cómodo Para ustedes Y sonrían Es un oso satisfecho Una última vez Y regresamos el pie Y reunimos el chi Sentiendo como la energía Se reúne en el centro del cuerpo Una última vez Bien El mono Las garras rápidas Subimos los hombros Las manos Los talones Miran hacia un lado Regresan la vista al frente Relajan los hombros Bajan los talones Y suavemente bajan sus palmas De nuevo Movimiento rápido Manos arriba Hombres arriba Vemos hacia el otro lado Al frente Relajan los hombros Bajan sus talones Y bajan sus palmas Encuentren una posición cómoda Para cuando levanten los talones Hombros arriba Manos arriba Brazos están pegados al cuerpo Miran hacia el otro lado Al frente Bajan talones Y bajan despacio las manos De nuevo Garras Hombros Talones Miran Al frente Bajan Relajan Aún dos veces más Garras Hombros Talones Vista Al frente Relajan Bajan Una última vez Manos arriba Hombros arriba Talones arriba La vista Al frente Y bajan El segundo movimiento Del mono El mono agarra la fruta Vamos a dar la mano Como la garra de mono Acá En la cadera Sin el mismo pie Cerca del otro pie Damos un pequeño paso Hacia atrás Y Está la mano Cubriendo la oreja Sin tocarla Y la vista En ángulo Hacia arriba Como un árbol Viendo la fruta Damos un paso Paso hacia adelante Esta mano Hacia un círculo Y la mano de atrás Agarra la fruta Extendemos los dos brazos ¡Ah! ¡Qué bien! Regresamos Vemos la fruta en la mano Y la otra mano bajo del codo Su mano izquierda Si estamos haciendo imagen de espejo Están viendo su mano derecha Y su mano izquierda está debajo Ahora Damos un paso hacia atrás Con la otra mano Con la otra pie Perdón Mano en la cadera Y tapamos la oreja Vemos hacia el árbol Hacia la fruta Damos un paso hacia adelante Su mano derecha se mueve en círculo La izquierda Agarra la fruta Y extendemos los dos brazos Extendemos la espalda Suave Todos estos movimientos deben ser suaves Regresamos Regresamos Viendo la fruta en la mano Y la mano derecha bajo el codo Y terminamos un movimiento Repitámoslo otra vez Mano Garra de mono Paso atrás Tapamos la oreja Vemos hacia el árbol Damos un paso Esta mano hace un círculo Y la otra mano agarra la fruta Extendemos los brazos Relajamos Regresamos atrás Vemos la fruta Y su mano izquierda bajo el codo Un paso hacia atrás Con su pierna izquierda Mano derecha Como garra de mono En la cadera Y la mano izquierda Tapa la oreja Vemos hacia el otro árbol Sientan acá el estiramiento En su cuello también Damos un paso hacia adelante Mano derecha en círculo La izquierda Agarra la fruta Extendemos los dos brazos Regresamos atrás Vemos la fruta Mano derecha bajo el codo Y regresamos al centro Reunimos la energía Dos veces más Una última vez Y tres Por último El ave O la grulla Se recuerda en su gesto De la mano de la grulla Palma sobre palma Extendemos los brazos Extendemos la columna Caderas afuera Muñecas dobladas Relajan Bajan Acercan El pie Derecho Izquierdo Extienden Las alas Regresan Palma sobre palma Extienden los brazos Su espalda Caderas afuera Relajan Brazos Espalda Acercamos Pie izquierdo Al derecho Y extendemos La pierna Hacia atrás Brazos Completamente Extendidos De nuevo Palma sobre palma Subimos Si hubiera algún problema En los hombros O el cuello Háganlo hasta donde se sienta Cómodo para ustedes Nada debe lastimar Todo se puede adaptar Arriba Inhalamos Caderas afuera Exhalamos Acercan su pie Estira Pie atrás Está punteado Hagámoslo dos veces más Pierna arriba Pie punteado Regresamos Una última vez Acercan Extienden Y descansan Palmas hacia arriba Segundo movimiento Inhalando Levantamos una pierna Exhalando La misma pierna La volvemos a levantar Y los brazos Todavía más arriba Inhala Exhala De nuevo Otra pierna Inhala La misma pierna Vuelve a subir Y los brazos Hasta arriba Inhala Exhala La otra pierna La misma pierna La misma pierna Vuelve a subir La otra pierna Inhalando Exhalando Brazos hasta arriba Inhalando Exhalando Dos veces más Solo brazos Una última vez Respirando Respirando Más profundo Suave Y al centro Y reunimos El Chi En el Dan Tien Dos veces más Una última vez Una última vez Al seno Frotamos Las palmas Y frotamos Los riñones Si cuesta Hacerlo con Las palmas Pueden hacerlo Con el dorso De las manos Hasta sentir Que esa área Se calienta Ahora vamos a Hacer el masaje Un poco más abajo Hacia el sacro Para quienes Padecen de dolor De espalda Baja O también Problemas urinarios Este va a ser Muy bueno Hasta que se caliente Esa área Si está mucho Tiempo sentado También La energía Se estanca En esta área Frotamos Las palmas Y ahora Vamos a hacer Masaje En el abdomen Hacia afuera En el abdomen Pero hasta abajo Hasta que llegue La ingle Todo el abdomen Hasta la ingle Ahora hacia adentro El masaje Frotamos Las palmas Ahora vamos a hacer Masaje En el cuello De modo Que se caliente El cuello Y ahora Hacemos masaje En el rostro Pero un masaje Muy suave Caliente En sus manos Muy suave Levemente El toque Con sus manos Muy bien Vamos a frotar Las palmas Otra vez Vamos a sentir La energía En las manos Y vamos a conectar Esta energía Con nuestro corazón Con el campo De energía Del corazón Y sintiendo Como se activa El campo De energía Del corazón Sonriendo Y evocando Y evocando Una emoción Como gratitud Amor O compasión Sintiendo Sintiendo que El campo Del corazón Se hace Más grande Ahora Y luego Se condensa En el corazón Se expande Más allá De nuestro cuerpo Como una burbuja Y luego Regresa Se expande Más allá De nuestro cuerpo Y regresa Y luego Vamos a irradiarlo Mucho Mucho Más allá De nuestro Hogar O donde estemos De nuestra casa Mandando Esa vibración Desde nuestro corazón Con la Emoción De gratitud Amor O compasión Más allá De nuestro hogar O donde estemos Más allá De nuestra ciudad Y más allá De nuestro país A todos Los seres Que habitan Estas áreas Todas las personas Todos los seres Que habitan Nuestro país Y a todos los seres Que habitan Nuestro planeta Imaginando Que este campo De energía Llega a ser Tan grande Como la madre tierra Y luego Regresa de nuevo A nuestro corazón Mandando Toda esa Gratitud Amor Y compasión A nuestra madre tierra Y a todos los seres Que la habitamos Una última vez Y regresamos Toda esa energía A nuestro corazón Colocamos Colocamos nuestras palmas Hacia nuestro corazón Y bajamos las manos Al Dantien Tomamos una respiración Profunda Bueno Gracias por haberme Acompañado Una clase más Ya completamos La serie De los cinco animales Posiblemente En la próxima clase Tengamos un Chikung Especial Para las damas Así que Estén atentos O Vamos a hacer Una clase Con toda la serie De los cinco animales Pónganme un comentario ¿Qué les parecería mejor? Un abrazo grande Si son nuevos En el canal Pues acompáñenos Para que Esta familia De Chikung Tai Chi Tao International Center Siga creciendo Un abrazo grande